Hola que tal amigos son ustedes bienvenidos nuevamente a este canal Marcos y sus monos yo soy su amigo Marcos Pintor y en esta ocasión estamos de visita en la guarida de Black Mamba Toys este lugar es atendido y bueno él es el dueño nuestro buen amigo Julio de Ansoria Julio ¿cómo estás? Hola Marcos muy bien muchas gracias aquí estamos no pues al contrario el gusto es todo nuestro de que nos hayas abierto las puertas de aquí de tu tienda esta sección era la que les venía mencionando en videos anteriores en la que voy a empezar a recomendarles a ustedes tiendas con quien puedan comprar que sean de nuestra entera confianza tiendas que a ojos cerrados puedan pedirlas en línea sin ningún problema porque ellos están establecidos aquí en un lugar y son gente con la que hemos trabajado de muchos años y sabemos como es el caso de Julio que es una persona confiable y de total confianza para nosotros Julio platícanos un poquito de la tienda ¿qué líneas manejas? ¿cuánto llevas en esto? hola Marcos y pues muchas gracias por venir empiezo a platicarles yo empecé en el 2012 aproximadamente a coleccionar empecé con los carritos Hot Wheels que pues era para lo que me alcanzaba en aquel entonces y pues era fácil ir al súper y comprar dos o tres entonces ahí empezó mi gusto por coleccionar y pues poco a poco me fui metiendo a lo largo de los años en luego Hot Wheels ediciones especiales y luego empecé con otras marcas como M2, Greenlight de autos escala y pues hasta ahora en este momento ya como que los años pasaron y ya me gustó mucho este ambiente y pues este me dediqué a vender yo manejo lo que son autos escala varias marcas M2, Greenlight, Tarmac, Hot Wheels Premium manejo lo que son Funko Pop así a grandes rasgos autos escala como Yada Toys de Rapper y Furioso y pues cosas variadas figuras de Marvel Legends alguna que otra y figuras van presto ok cabe mencionar mis queridos amigos que aunque yo no les he subido videos de Funko todavía en el canal he de mencionar que si coleccionamos bastantes en casa tanto un servidor como mi familia coleccionamos Funkos y déjenme decirles que Julio es nuestro dealer de Funkos de confianza o sea no hay otra persona con quien compremos Funko Pop más que con Julio realmente es una persona de entera confianza es una persona bastante accesible y con muy buenos precios otra cosa que quería que tocáramos Julio en envíos, ¿estás manejando envíos? si manejo envíos a toda la república algunas personas prefieren lo que es Correos de México que es un poco, a mi se me hace un poquito tardado pero es económico, cuesta 50 pesos y manejo las paqueterías de Red Pack y Estafeta que pues son muy bien Red Pack está en 125 pesos un volumen de 5 kilos y Estafeta 160 pesos un volumen de 5 kilos también perfecto, ¿mercado libre? si, también manejo Mercado Libre lamentablemente pues con las nuevas reglas y los nuevos impuestos pues ya no publico tantas cosas ahí porque es más económico para el cliente contactarme directamente y pues ahí se ahorra pues algo que yo le tengo que subir de comisión efectivamente, si las comisiones de Mercado Libre son una calamidad pero pues la cosa es irle evolucionando, que bueno otra cosa, ¿envíos internacionales estás manejando o todavía no? si, si he manejado mandé un Megablog de las Tortugas Ninja precisamente un tecnódromo pero si es bastante elevado el envío porque se tiene que pagar importaciones y otras cosas ahí sobre la factura pero si, si lo podemos manejar ok, pues ahí está amigos envíos nacionales envíos internacionales obviamente con sus respectivos costos porque pues obviamente no es tan fácil esto de importar cosas, yo lo entiendo yo creo que tanto Julio como yo nos hemos visto con cuestiones de impuestos con aduana este, retenciones tanto de aquí para allá como del extranjero hacia acá es un poco complejo pero aún así Julio es de las personas que siempre está al pie del cañón siempre está innovando siempre está trayendo mercancía y pues es algo que se agradece yo ya tengo varios años como les menciono trabajando con Julio y lo he visto crecer a lo largo de este tiempo y realmente me da orgullo ver este lugar tan lleno de figuras tan vasto y que día a día está llegando cosas nuevas cosas nuevas también otro dato que quería comentar es que también manejas preventas de algunas figuras de Funko Pop y también de Autos Scala ¿verdad? sí hace unos cuantos meses empezamos a manejar las preventas que pues las fechas de Funko son muy variables a veces te marcan una fecha pero se retrasan algunas figuras pero todo lo que yo subo pues ya es confirmado directamente y ya las su pieza que me apartan está completamente asegurada ahí de que me va a llegar perfecto Julio me parece muy bien otro rato más que quería yo checar nos puedes dar un tour por la tienda para ver más o menos lo que tienes en existencia claro que sí ok muy bien amigos pues acompáñanos y vamos a ver que nos muestra Julio por este lado ok a ver si quieren empezamos por acá ahí ya tienen un llaverito pues aquí tengo una pequeña sección así como de Autos que que cuelgo aquí básicos Hot Wheels algunas ediciones un par de figuras tengo un hijo de 3 años entonces aquí viene a jugar con estos no presten mucha atención ahí es como que su su lugar aquí que cuando me acompaña su espacio personal así es este y pues así como continuamos sigo sigo poniendo carritos en este mueble en especial tengo ya como que es la sección de Autos a escala 1.64 de todas las marcas hay marcas como MCE que son autos de resina autos marca Tarmac marca Time Micro marca M2 marca Mini GT y pues también tengo por aquí alguno que otro apartado de Funko Pop que me han pedido por ahí tengo un pequeño mueblecito en donde abro algunos para tomarles foto como por ejemplo este Mini GT que acaba de salir y lo acabo de abrir para tomarle un par de fotos y pues así le tomo foto ya lo pongo aquí hay algunos que me dicen oye pues me lo vendes así claro que sí y pues ya de acá empiezan los los Funko Pop este mueble son de ediciones especiales ajá tengo algunos de convención exclusivos de Estados Unidos Special Edition que es con la Calcomanía Internacional exclusivos de de algunas tiendas también de de Estados Unidos tienda Funko Chase y algunos Glow in the Dark entre otros así que hay exclusivos ok tengo autos a escala unos 64 este esta malla especialmente es de Mini GT tengo por aquí alguno que otro M2 pero pues esta marca están saliendo muchos modelos muy padres y trato de traerlos todos entonces pues ya aquí voy voy acomodándolos ok en este mueble que es el que sigue pues tengo figuras de anime pues que es Pokémon Naruto Dragon Ball One Piece Caballeros del Zodiaco y en general cualquier anime que me que me va llegando pues lo trato de acomodarlo aquí si ahí por ejemplo aquí abajo series de Netflix Stranger Things y La Casa de Papel ok en este mueble en el que sigue series premium que son pues ahorita las que tengo disponibles van saliendo cada dos o tres semanas sale una serie diferente hay veces que salen dos o tres pero pues son aquí este donde las las acomodo y tengo algunos Hot Wheels raros así como Super o ediciones RLC como este Gasser que está muy muy padre y pues ya así de de todo gusto y de todos los estilos unos cuantos Lego que tengo por aquí Harry Potter el Tumblr que es uno nuevo ese está bien que salió hace poquito y pues ya si alguien busca algo en especial de Lego pues puedo conseguírselo perfecto y ahí nos nos comunicamos en este mueble tengo todo lo que es Disney general princesas Star Wars Mickey Mouse no sé de todo un poquito y en este en esta malla que sigue tengo autos Scala que son de la marca Greenlight que son de la marca M2 y la marca Yada Toys que también maneja unos 64 algunas ediciones especiales como esta de Coca-Cola marca M2 con su caja acrílico y pues también algunos super de los Hot Wheels que tengo por aquí colgados y este uno que otro Yada a escala 132 en este mueble está todo lo que es de Marvel DC y como deportistas en general pues Marvel hay muchísimos yo no tengo tantos pero pues aquí están los que tengo disponibles y unos cuantos de 10 pulgadas que es un tamaño más grande de Funko Pop se supone que son el triple de alto de estos y pues por ahí van a ver alguno que otro juguete variadito y pues ya esta malla algunos Hot Wheels Premium así variado en los exhibidores o en la mayo y unas cuantas figuras de este de anime de Marvel Dragon Stars o de los Multiverse de DC y en este mueble que tengo aquí en medio pues está así Funko Pop variado tengo pues el Chavo del 8 de Terror algunos que son como piezas únicas y en el mueble del centro pues igual así como piezas únicas está todo revuelto aquí si no hay como que una temática en especial está pues no sé ahí si hay de todo hay algunos artistas hay superhéroes también y todo y pues aquí arriba hay algunos autos escala ya marca Yada Toys que son los que hacen los de Rapid y Furioso de escala 94 y escala 132 que es como este este tamaño y pues prácticamente sería así a grandes rasgos lo que tengo acomodado cabe mencionar que tengo como 6 meses apenas que acomodé aquí entonces estamos como que viendo la manera de acomodar pues mejor todo el espacio de optimizar mejor el espacio no pero está muy bien estás creciendo a pasos agigantados Julio eso como te lo menciono me da mucho gusto me da mucha alegría ver que que estés creciendo de esta manera y pues muchas gracias amigos ya lo vieron ustedes que que es lo que hay dentro de la guarida ya vieron ustedes como está creciendo Julio y sabemos también que pudieran haber tal vez más figuras por ejemplo como ahorita que tú dijiste de lo de Marvel que hay muchas pero no las tienes todas pero algunas las descontinúan o algunos ya son modelos muy pasados y aún así tienes un inventario bastante bueno así que amigos ya lo saben él es Julio Soria estamos en la guarida yo soy su amigo Marcos Pintor les recomiendo mucho la tienda de Black Mamba Toys aquí en la guarida cualquier cosa te encontramos en Facebook como Black Mamba Toys tal cual si es mi página ahí en donde publico todos los juguetes es Black Mamba Toys así tal cual o me pueden encontrar como Julio Adrián Soria pues también ahí es mi perfil personal que también publico algunas cosas y también tengo Instagram por si quieren también seguirme ahí en Instagram también está como Black Mamba Toys perfectísimo ahí está amigos de todas maneras aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de las páginas de Julio Soria para que le echen un ojo se echen un clavado y pues bueno aquí está una tienda totalmente recomendada y vamos a seguir así mostrándoles poco a poco tanto de mi localidad como de otras ciudades con qué tiendas pueden contar al 100% para que puedan comprar en línea sobre todo hoy en día con la pandemia que a veces no es tan fácil desplazarse o ir a las tiendas simplemente pedirlo desde su casa y llega así de fácil una buena opción Julio Soria Black Mamba Toys les repito yo soy Marcos Pintor esto fue Marcos y sus monos y nos vemos en la próxima emisión gracias gracias Marcos Pintor